Muchas especies de fauna mueren o se ven perjudicadas por acciones delictivas. Más de 26 millones de aves mueren ilegalmente cada año solo en la cuenca mediterránea. En España se estima que en 25 años han muerto 200.000 animales envenenados. En 2019 ardieron casi 84.000 hectáreas, la mitad intencionadas, únicamente en España. Los delitos contra la fauna mueven 100.000 millones de euros cada año en el mercado ilegal mundial. Desde SeaOvertLife hemos querido adentrarnos en el mundo de los crímenes contra la fauna, los hábitats y el ambiente. Con el proyecto Life Guardianes de la Naturaleza queremos mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones que combaten estos delitos. Entre otras muchas acciones, para alcanzar estos objetivos, hemos realizado un estudio sobre motivación criminal que tiene todas estas partes. Primero, leer a fondo sobre motivación criminal. Hemos revisado un montón de literatura sobre el origen y las diferencias culturales de las infracciones, su impacto a nivel ambiental, las explicaciones psicológicas que hay detrás y la intersección con otros problemas sociales. Porque la crisis ambiental lleva asociada a una crisis cultural que lo retroalimenta todo. Es decir, no solo nos estamos cargando el mundo, es que estamos perdiendo otras maneras de ver y relacionarnos con el ambiente. Segunda cosa que hemos hecho, ver todo lo que la gente conoce. Hemos preguntado a la población española qué opina y casi dos tercios considera que los delitos ambientales importan tanto como cualquier otro tipo de delitos. La gente pide justicia y sensibilización. Tercero, ver cómo suceden los hechos. Hemos analizado más de 250 sentencias relacionadas con delitos contra la fauna de los últimos 10 años. Hemos visto que los métodos más utilizados fueron la liga, las redes y las armas, que más del 70% de las sentencias afectaba a aves, la mayoría protegidas por su interés especial. Y que quien actúa normalmente es un hombre, solo, de entre 30 y 50 años, en municipios que casi no llegan al centenar de habitantes y bajando. Cuarta cosa que hemos hecho, saber lo que opinan las personas expertas. Hemos entrevistado a profesionales y ahora tenemos un perfil criminal inicial de las personas que cazan ilegalmente, trafican y destruyen nidos de especies protegidas. Hemos indagado en sus motivaciones y también en lo que habría que hacer con el sistema de leyes o sanciones para que fuera efectivo. Hay que actuar a tiempo y con contundencia, pero también hay que prevenir. Tener unos perfiles criminales orientativos es muy, muy importante. Y quinta cosa que hemos hecho, seguir con nuevas ideas. Proponemos varias líneas de acción, investigaciones más específicas con sistemas de recogida de datos más precisos, intervenciones psicosociales y comunitarias que aborden el crimen ambiental de una forma local y situada. En definitiva, queremos cuidar de un medio ambiente que es de todos y de todas. Y para eso necesitamos muchas guardianas y guardianes de la naturaleza como tú. Gracias. Gracias.